Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de ASP.NET utilizando la base de datos PostgreSQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces, viendo acá que ya hemos realizado varios proyectos en ASP.NET y varios que están en desarrollo, en este caso está en desarrollo el ASP.NET con MySQL emprendemos entonces nuestro desarrollo del curso de ASP.NET utilizando la base de datos PostgreSQL En primer lugar, como puedes darte cuenta, aquí yo abrí en la carpeta ASP.NET que es donde tengo los proyectos que se han hecho hasta los momentos, está también en desarrollo el proyecto de GQuery con ASP.NET. Como te comentaba, en la carpeta ASP.NET abrí una subcarpeta ASP.NET o ASP.NET PostgreSQL Acá bajé las herramientas que te voy a indicar a continuación Tenemos el CK Editor 4.4.5, el NPGSQL 2.2.1.net 4.5 y tenemos el PostgreSQL 9353 para Windows 64 Veamos de donde sale eso, aunque yo te lo voy a suministrar, como las herramientas, entre los 3 archivos no llegan a 60 MB, entonces vamos a indicarte donde los puedes encontrar Aquí el NPGSQL es precisamente un Data Provider para .NET, es decir, el archivo, las DLL que nos van a permitir comunicarnos con PostgreSQL desde un programa hecho en Visual Studio, en este caso hecho con C Sharp Aquí vemos de que trabaja con PostgreSQL 9.x y superior Entonces, si quieres descargarlo por tu cuenta, te vas aquí a Downloads y luego te descargas el NPG, este que ves aquí, NPGSQL 2.2.1.net 4.5 Esto es porque vamos a trabajar con Visual Studio 2012 Y el NET Framework es el NET Framework 4.5 Este es para 2010, 2008 y 2005 Muy bien Entonces, ya sabes que acá es donde lo tienes que descargar Quedamos ahí, quedamos ahí claro con eso entonces Vamos ahora con la base de datos PostgreSQL Con PostgreSQL, tienes que descargar no solamente la base de datos, sino también el administrador que ella trae Para ello, vas a la página www.postgreSQL.org Le das a Download aquí y luego te vas a donde dice Windows Entonces, aquí te habla acerca del administrador gráfico Que es el pgadmin3 Y lo puedes descargar desde este enlace Soportado para todas las versiones de PostgreSQL Para los usuarios avanzados, pueden utilizar el file browser O también descargarlo acá en el ziparchive para los archivos binarios Le das aquí a Download Y luego te descargas el Winx86 Vamos a ocultar acá un momentico El Winx86-64 Aquí tienes para Linux Tienes para Mac OS X También tienes la versión de 32 bits Yo me bajé la versión de 64 bits Muy bien Entonces Quedando claro allí Con la parte que vamos a descargar De donde vamos a descargar el PostgreSQL Como te dije Te lo estoy suministrando acá directamente El día de hoy Para que no tengas que descargarlo Y trabajes con las mismas herramientas Con las que yo estoy trabajando En el video Nos vamos entonces al editor El editor que vamos a utilizar Dentro de nuestra aplicación Dentro de nuestro proyecto En PostgreSQL Utilizando ASP.NET y C Sharp Es el CK Editor Que es el antiguo FCK Editor Ok Te vas acá a Download Y luego acá Puedes descargarte el Full Package Que fue lo que yo hice Descargarme Acá está el básico El editor básico Con una barra de herramientas mínimas Que incluía 17 plugins Está uno que es estándar Con 48 plugins Y está el paquete completo Que es el de 72 plugins Entonces te bajas aquí La versión Download CK Editor Que está actualizada A el 25 de septiembre del 2014 Entonces aquí tenemos Nuestras versiones De lo que vamos a utilizar Durante el curso Entonces se ven ahora Lo primero que vamos a hacer En este video Es instalar El PostgreSQL Ok Vamos entonces a Ejecutar como administrador Aquí vemos que Está instalando Instalar PostgreSQL Le damos Siguiente Lo va a instalar En Program Files PostgreSQL 9.3 Le damos Siguiente El directorio de datos Va a ser Program Files PostgreSQL 9.3 Data Y aquí tenemos Que colocar La contraseña Para el superusuario De la base de datos En este caso Yo voy a colocar Una propia Quise dejar este proceso Para que lo viera Porque en otros videos No he instalado PostgreSQL Ya para los otros Cursos Que utilice PostgreSQL Ya este video sirve El puerto que vamos a Utilizar es el 5432 El que viene por defecto La configuración regional Por defecto Vamos a dejarla así Y el programa está listo Para iniciar la instalación De PostgreSQL En su ordenador Le damos Siguiente Y el comienza A instalar Vamos a esperar Un momentico A que el termine De instalar Acá está finalizando Continúa Con la instalación Ahí está Inicializando El servidor De base de datos Y creando El desinstalador Entonces Acá me dice Que el stack Builder Puede ser usado Para descargar E instalar Herramientas adicionales Controlador Y aplicaciones Para complementar La instalación De PostgreSQL Voy a Decirle que no Y le doy Terminar Entonces Ya tenemos Instalado Lo que es Nuestro PostgreSQL Si lo revisamos Aquí En todos los programas Nos vamos Aquí a PostgreSQL 9.3 Y aquí vamos A tener El Pg Admin3 Que es el Administrador Aquí lo tenemos Lo vamos a comenzar A ver en los Próximos videos Pero Me interesa Finalizar Este primer video Creando Nuestro Primer Proyecto En Microsoft Visual Studio 2012 Entonces Arrancamos El Visual Studio 2012 Perfecto Aquí lo tenemos Aquí dice que hay Actualizaciones Disponibles Muy bien Nos vamos aquí A archivo Nuevo Y nos vamos A sitio web En el nuevo sitio web Vamos a escoger A Visual C Sharp Aquí me muestra Sitio web vacío De ASP.net Sitio De ASP.net Web Forms Ok El que voy a utilizar Va a ser el Sitio Vacío De ASP.net Y En cuanto Al examinar Lo voy a colocar Acá dentro De ASP.net ASP.net PostgreSQL Le doy a abrir Y es donde Se va a almacenar El Proyecto Le doy a aceptar Vamos a hacer algo Aquí Vamos a crearnos Una carpetica Que se llame Proyecto Y la seleccionamos Proyecto 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 La voy a aceptar Me dice Creando Proyecto ASP.net PostgreSQL Aquí está El proyecto Y me sale El Web Config Aquí le voy a agregar Una nueva carpeta Que va a ser Que va a ser El AppData Y nuestro próximo Formulario Lo vamos a ver Vamos a poner aquí A Google Chrome Como Navegador por defecto Nuestro próximo Formulario Acá Nuestra solución Proyecto Que debería estar Acá dentro No lo colocó Quiere decir Que lo colocó En el directorio Anterior Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Cortamos Esto acá Y nos vamos aquí A Proyecto Y lo soltamos Acá Para que Las herramientas Estén allí Si Muy bien Voy a actualizar Y me va a salir El CK Editor El NPG SQL Y el PostgreSQL Exe No hay ningún problema Con eso Ok Muy bien Continuaremos entonces Con nuestro proyecto Creando Las tablas Que vamos a utilizar En el PostgreSQL En el video Número 2 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces